Está abierto de par en par Tiene instintos Recordemos que es el macho número 5 Encontrado en paternal Para que venga la familia O está en adopción también Yo que entiendo el lenguaje de los animales Le digo, te la querés montar a Chicha Eso está diciendo Chicha Mirá cómo va Se está haciendo el galán Aclaremos que no está sintiendo dolor Y él le dice a Chicha Sos una negra de mierda Y ella le dice, callate, vos no podés caminar No hay ningún problema Es una enseñanza maravillosa Absolutamente Que no siente dolor Pero otra cosa sí, porque se va atrás de todas las hembras ¿Cómo yo? Uy, cómo va Babalú, te quiero mostrar algo Sale mi próximo LP No te puedo creer ¿El LP? ¿No tenés un combinado?